En un 94% avanzan los trabajos de recapeo en la pista del aeropuerto mariscal La Mar de Cuenca. Al momento realizan la señalización horizontal en la franja central y se esperan los resultados de las pruebas de fricción ejecutadas por la Dirección General de la Aviación Civil. Los trabajos de fresado y recapeo concluyeron. Las tres capas de asfalto están colocadas. Las pruebas de fricción ya se realizaron. Solo falta recibir los informes. Ahora están en los trabajos de señalización. Todo está dentro de la planificación. Principalmente lo que es el pintado del eje de la pista. Igualmente tenemos que poner o pintar las señales designadoras de pista. Estas son las cabeceras 2, 3 y 0, 5. Tenemos que poner esos numerales. Yo creo que con eso, más la limpieza que tengamos que hacer, podríamos casi dar por concluido. Los trabajos deben concluir hasta el 18 de septiembre. Y el 19, reiniciar las operaciones en su totalidad. Los técnicos de la Dirección General de Aviación Civil y del Ministerio de Transportes y Obras Públicas han realizado las inspecciones constantes de los trabajos. Hemos tenido el acompañamiento técnico en todo lo de la obra por parte de los técnicos de la Dirección de Aviación Civil. Han permanecido aquí. Es más, el señor subdirector de Aviación Civil, en este momento, está aquí en Cuenca. Llegó ayer para estar presente en las mediciones. Y el acompañamiento ha sido todo el tiempo. Igual, por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, designaron a una ingeniera. De ahí que todo estaría listo para que el aeropuerto Mores Calamar reinicie las operaciones. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.